Buen día, ustedes hermosos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, aquí en Viedma, aquello que viene allá es Carmen de Patagones. Estamos comenzando a recorrer parte de la Patagonia con la familia. Como digo siempre, mi vida es una eterna vacación porque hago lo que más amo hacer en la vida y lo hago en todos lados. Entonces, sigo de vacaciones, como en el resto de mis días, y quiero seguir haciendo lo que hago. Entonces, quiero aprovechar este paisaje hermoso que me regala Viedma, para mí una ciudad que podría estallar de turismo y Carmen de Patagones. Y por eso pasé por aquí a visitar, consultora, comunicadora, a visitar a Nidia, Sabatela, y después sigo con Balsura hasta San Martín de los Andes. Y se me ocurrió que era muy lindo hablar, veníamos en la ruta hablando con la familia. Y en el séptimo libro, Realidad, Cuerpo, Mente, Alma, Karma y Espíritu, Yo hablo de algo que hablé hace poquito en una charla que hicimos sobre soledad, amor, fértil y maternidad. Sobre algo que hablé en la última charla que tuvimos la semana pasada con los consultores en Bixistencia Aplicada, Economía y Empresas. Hablamos muchos temas, pero uno es muy didáctico y me gusta contarlo para que vean lo que es la fuerza de la evolución. La fuerza de la evolución, la fuerza que creó al universo, la fuerza creadora, desarrolló un ejercicio exitoso en todo lo que ustedes ven que existe acá. Desde el agua que está detrás mío de cada grano de arena hasta a mí, cada una de mis células, a mí, a cada una de mis células y a todos. Y a todo lo que existe. Desde el comienzo de los tiempos hasta ahora hay algo que todos los filósofos hablaron, que todos los científicos intentan encontrar, porque no les cierran, porque no les cierran las constantes a los físicos, no les cierran las constantes, qué son las constantes en la física, búsquenlo, están las constantes cosmológicas, y todas las cuestiones que definen el tiempo y el espacio, como la velocidad constante de la luz, que algunos la cuestionan, y toda esa cuestión de orden que hay en este universo maravilloso, dividió el espacio de la teología, la no teología. Existen los científicos teológicos y los no teológicos, los que aceptan que hay algo más allá de la creación, los que no, y un manopuente. A veces cuando veo, como digo hace poco, el debate de dos eminencias de Oxford, así son consideradas, debatiendo sobre la existencia o no existencia de lo que después con el tiempo se dio en llamarse Dios, o ese tipo de cosas. Uno se da cuenta qué escaso que es el análisis, las posibilidades de arribar a algo así, por quien no lo experimentó, o venga de Oxford, o venga de donde venga, qué escaso resulta ese análisis, qué vacío resulta cuando uno no lo navegó. Porque cuando uno no lo navega y le aplica en su vida la conciencia, y la conciencia impacta de manera directa sobre la realidad y la belleza de la vida que una persona hace, a uno no le queda la menor duda de que eso es así, de que existe algo con un sentido, y esto es el motivo de la charla, un sentido intocable e inalterable, que es el sentido de la evolución. Y lo que está buscando es la fuerza creadora, pero tiene que buscar un sentido en esa fuerza creadora, que es el que hace que cuando vos acumulás las cosas en ese sentido, todo se modifique, todo suceda. Y cuando vos ves que aplicando las cosas en ese sentido, todo se sana, todo sucede, todo cambia para lo que nosotros consideramos mejor, que mejor llamamos al sentido coherente y óptimo de la fuerza de la evolución. Eso es lo que vos considerás mejor en tu vida, no lo sabés, pero todo lo que te gusta está relacionado con el sentido óptimo de la evolución. Y todo lo que no te gusta está relacionado con el peligro de que la evolución retroceda, o que cada especie se extinga. Largo de explicar y está en todos mis videos, pero el me gusta y el no me gusta de la humanidad, que provoca cada acto de amor, cada asesinato, cada guerra, cada abrazo, cada cuidado, cada cariño que se le da a una persona y cada golpe que se le da a una persona, es algo que tiene relación. O con que el universo, con el sentido del universo, en cuanto a la óptima multiplicación y ampliación de la especie y del universo en sí, o con el sentido no perfecto, ni siquiera estoy diciendo contrario. Y acá viene la explicación. Ese sentido perfecto de la evolución, agarro el trípode porque hay bastante viento, ese sentido perfecto de la evolución tiene como esta manera de ser. Imagínense si yo en el sentido perfecto de la evolución me abro un grado, dos grados, cinco grados, miren lo que pasa con el tiempo. Me voy a ir, me voy a alejar absolutamente de ese sentido. Y lo que me va a suceder es que esta distancia que va habiendo acá, imagínense que tiene como una gomita, esa gomita se va poniendo tensa. Y esa gomita que se pone tensa me transmite a mí un malestar que en principio es psíquico. Es decir, acá hay algo en mi vida que no me gusta, acá hay algo que no está bien, acá hay algo que quisiera cambiar, pero no sé qué es. Y otras veces, la gomita está más clara y uno ya dice, yo quisiera cambiar esto y no lo cambio. A mí esto me molesta y no digo nada, esto me lo aguanto, esto no es para mí, esto me hace sufrir. No me gusta sufrir, no me gusta la escasez, no me gusta que me llevo mal con las personas, no tengo la realidad que me gusta. Pero si no hacemos caso a eso, esta gomita tiene una tensión tal, que además es acumulable por las generaciones, que como acto seguido va a generar materia. Y a esa materia, como resultado de esa fuerza, miren quién está acá. Un día, hola, ¿hay algo en el canasto para...? Hay galletitas, mermelada. Bueno, como resultado de esa... No estaba Jake, ¿no? Es que, hacía falta para mi inconsciente. Eso va a generar materia. ¿Está bien? Es cuando esa materia que se generó es el resultado de todo lo que vos fuiste caminando en incoherencia con tu mejor manifestación. ¿Por qué? Porque lo que quiere la evolución del tiempo, esto se va a caer, es que nada se oponga a esa dirección. Intentar oponerse a la dirección de la evolución, lo cuento así en el libro, es igual que una mosca chocando contra un tren bala. Esas son tus posibilidades de que esta vez sí, la fuerza de la evolución te permita ir con una incomodidad, sabiendo que estás en incoherencia, sabiendo que querés salir de la escasez y no salís, de la falta de salud y no salís, de las relaciones de pareja. La misma fuerza tiene estas ganas de que vos quisieras que todo el universo cambie para que vos puedas seguir con tu incomodidad y las posibilidades que tiene una mosca de chocar contra un tren. Este diferencial, esta distancia con respecto a la evolución óptima, que es muy largo de explicar, por eso se explica en el libro, es lo que provoca todos los síntomas y malestares de la Tierra. Ese principio lo presenté por allá por el 2018, me parece, dice que todo síntoma se origina cuando el inconsciente detecta que se está yendo por caminos no óptimos, biológicamente, no convenientemente biológicos. Así que, simplemente eso, amigos, para que reflexionen sobre lo importante que es que hagan lo que quieran, que se pongan en coherencia. Los dejo y les regalo el sol de viernes, el sol del amanecer, sobre Carmen de Patagones. Les mando un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!